Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Con dulce, con dulce, salve, malucé Oye, no te lo confío un abrazo Con dulce, con dulce, salve, malucé A antrofoyos le canto yo Con dulce, con dulce, salve, malucé Corriete negro, siquiera en la hora Con dulce, con dulce, salve, malucé Que le hagan para dar bien más Con dulce, con dulce, salve, malucé Y piña para la niña Con dulce, con dulce, salve, malucé Con dulce, con dulce, salve, malucé Que le hagan para la niña Con dulce, con dulce, salve, malucé ¡Fuego, fuego, fuego! 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 ¡Fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! 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 ¡Que viva la salsa!